Este festival solidario que estaremos llevando adelante este sábado a partir de las 15 horas y hasta las 20 en el predio ferial de Trelew. La intención es juntarnos todos, estar en un mismo lugar, juntar las manos precisamente y por eso le hemos dado a llamar una mano chubut. Lo que nos tiene que unir en este momento y en este punto es la solidaridad. La idea es que todos quienes nos acerquemos llevemos parte de los elementos que son necesarios en este momento para Comodoro Rivadavia y las zonas afectadas por el temporal como es agua mineral, pañales, elementos de limpieza y también de nivel doméstico y personal. Lo que hace falta también son colchones, ropa blanca y alimentos no perecederos. Va a ser televisado por la batalla de Canal 7 y además también vamos a tener conexión con otros canales a nivel nacional, canales de cable y también la TV pública que van a estar haciéndose eco de esta maratón solidaria que vamos a llevar adelante el sábado por la tarde durante todo el día. Vamos a tener habilitadas unas líneas telefónicas, cómo entonces hacer una transferencia bancaria para poder donar dinero a este fondo común que dispuso el gobernador a través del mando del Banco del Chubut también puede hacerlo ahí. Por último destacar también el gesto amable que hemos tenido y recibido de parte de muchas celebridades, personalidades del mundo del espectáculo y del deporte, conocidos también en la región y conocidos a nivel nacional también, que muchos de ellos además de enviar el saludo de fuerza, van a donar algunos de sus objetos para que puedan ser subastados en ese momento y que eso también pueda ser destinado a esta cuenta del Banco del Chubut. Poder sumarnos a dicho evento solidario que realmente es totalmente necesario para la ciudad de Comodoro, para otros puntos también de la provincia. Sabemos que en la meseta hay ciertas complicaciones producto de este temporal tan complejo que hemos tenido en la provincia, con lo cual ponemos todo a disposición, todo lo que es el voluntariado que está trabajando en el área de juventud, desarrollo territorial, desarrollo social, ceremonial, el área de tránsito, guardia urbana, sabemos que van a estar los concejales presentes y todas las instituciones que puedan contactarse por parte de la municipalidad vamos a estar acompañando este evento solidario que sin lugar a dudas va a ayudar mucho a los ciudadanos vecinos de la ciudad de Comodoro Rivadavia principalmente.